Hay lugares en los que no importa en qué temporada estés, te sientes como en vacaciones. Y así te puedes sentir en el restaurante Bar El Muelle. Ubicado en el barrio El Laguito, ofrece una de las mejores experiencias vacacionales, gastronómicas y turísticas de la ciudad. Puedes disfrutar de una deliciosa comida de mar, hoteles, sillas para tomar el sol, mientras contemplas un hermoso atardecer. Además, tienes servicios como duchas, baños y atención directa en la playa. Aquí puedes encontrar el ambiente perfecto para charlar con tus amigos, compartir en familia y tomarte un break el fin de semana en cualquier momento que tú desees. El sol, la playa, la arena, el atardecer, nunca te faltarán aquí en el Muelle Restaurante Bar. No te olvides que también puedes disfrutar reservación de eventos, coctelería de autor y hasta cenas románticas. El Muelle es el cómplice perfecto para tus mejores momentos. Reserva ya, llámanos. Reserva ya, llámanos.